En la Mira Lima Norte llega gracias a... La Casa del Chantilly ofrece la mejor pastelería fina en todos sus locales. Disfruta de nuestros buffets, pasteles secos, bocaditos, panes, tortas de chantilly y para toda ocasión. Haz tus pedidos al 543-4505 o al www.lacasadelchantilly.com.p La Casa del Chantilly, la dulce diferencia en tortas. Pizzas Fratelli Otelo, disfruta el sabor de la verdadera pizza italiana con un toque peruano, en la cual podrás deleitarte de los mejores quesos cajamarquinos y sobre todo a un buen precio. Encuéntranos en Avenida Antunes de Mayolo, 1254. Te esperamos. Pizzas Fratelli Otelo, calidad y precio justo. Restaurante Sabor Amor. Encuentra aquí la mejor sazón y delicias desde desayuno, comida criolla, carnes, parrillas, pescados, mariscos, platos típicos e internacionales. Además, ofrecemos los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Manzana M, Lote 17, Cooperativa Vivienda El Olivar, en el Distrito de Los Olivos. Llámanos para cualquier pedido al 521-1433 o ingresa a www.saboramor-peru.com. Restaurante Sabor Amor, la mejor sazón. Y bien amigos, continuamos en el programa En la Mira Lima Norte por Gante B, Canal 97, correspondiente a hoy miércoles 16 de octubre del año 2013. Y la verdad preocupa lo que está ocurriendo en Lima Norte. Hace poco hemos escuchado al vecino de Ancón, al señor Alfonso Río Yatas, quien ha dicho claro que el alcalde, como jefe de seguridad ciudadana del Distrito de Ancón y el comisario, pues nos brindan las garantías a los pobladores de este distrito. A ello, el día domingo van a realizar una asamblea y desde ya reiteramos la invitación a todos los vecinos de Ancón que nos ven a través del cable Perú, Canal 97 y también a través de la página web del canal y también pues a través de la agencia de noticias Lima Norte. Y bien, y nos ha llegado esta información, la alcaldesa de Lima, Susana Beharán, fue distinguida por su aporte para que Lima sea la sede de los Juegos Panamericanos del año 2009. ¿De qué se trata esta información? Esta distinción fue otorgada en reconocimiento a su esfuerzo y al apoyo en la obtención de la sede de los Juegos Panamericanos. La autoridad de DIL también recibió la medalla al mérito deportivo y un plato recordatorio de Odepa en Canadá por su contribución al desarrollo del deporte. Es por ello que la alcaldesa de Lima recibió del Comité Olímpico Peruano una placa recordatoria en reconocimiento al esfuerzo y al apoyo en la obtención de la sede de los Juegos Panamericanos correspondientes para el año 2019. Esta entrega de la distinción fue efectuada por el joven deportista Renzo Cárdenas, quien estuvo acompañado del titular de ese organismo olímpico, José Quiñones. Este acto fue durante la sesión ordinaria del Consejo Metropolitano realizado el día de ayer, martes 15 de octubre. Como se sabe, durante su estadía en Toronto, Canadá, la alcaldesa capitalina Susana Villarán también recibió del presidente de la Organización Deportiva Panamericana, Mario Vázquez, una medalla al mérito deportivo y un plato recordatorio. Tras agradecer los reconocimientos, la alcaldesa de Lima señaló que estas condecoraciones las entregará a la ciudad de Lima. Todo lo que es para Lima se queda en la ciudad, precisó la alcaldesa. Y de esta manera nosotros también felicitamos que ya se va a realizar en el año 2019 este gran encuentro de los Juegos Panamericanos aquí en Lima, Perú. Y otra información que también hay que felicitar aquí en Lima Norte, más de 200 comedores populares, autogestionarios y clubes de madres del Distrito de Independencia se unieron para exhibir más de 500 platos. Más de 500 platos. Veamos de qué se trata esta información y nos indica esta nota con la finalidad de concientizar a los pobladores del Distrito de Independencia sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. La Municipalidad de Independencia festejó el Día de la Alimentación. Los platos que presentaron fue ají de quinoa, pachamanca de pescado, o copa de quinoa, arroz chaufa de quinoa, gelatina power en base de quinoa, torreja de anchoveta, guiso de trigo, pastel de atún, tortilla de verduras con graté de pescado, croquetas de quinoa con carne molida, tornillo a la verdura, chupe de anchovetas, ceviche de anchovetas, entre otros. Fueron algunos de la variedad de platos que se mostraron en la actividad. Asimismo, el grupo maestre Evan Cifuentes manifestó que es muy importante que la comunidad de independencia tome conocimiento que en las organizaciones sociales de base, como los comedores populares, cocinan nutritivamente. Y hoy, el Día Mundial de la Alimentación, los platillos ricos con proteínas son exhibidos por las mismas personas que lo preparan, enfatizó el alcalde de Independencia. Y asimismo, también entregó a cada comedor popular tres mandiles con gorros como parte de la complementación alimentaria. Y esto, de verdad, esperemos que algunas autoridades también se multiplique este tipo de eventos, ya que en Lima Norte conocemos que la desnutrición infantil es un caso aún que las autoridades conocen y no se está haciendo nada. Hemos escuchado aquí, en alguna oportunidad, al director de la Red de Salud, Tupac Amaru, al defensor del pueblo, también estuvo en diferentes entrevistas telefónicas con nuestro colega Luis Yumpo, señalando, pues, de que la desnutrición, particularmente en Carabahío, Puente Piedra y Comas, es preocupante. Y hay una nueva opción, por ejemplo, como lo está dando ahora el alcalde Evan Cifuentes, más de 500 platillos nutritivos en el fronte de la municipalidad se desarrolló el día de hoy. Y lo curioso es que los platos pachamanca, pachamanca de pescado, nosotros nos podemos a pensar cómo sería este plato, cómo lo han preparado, porque conocemos, pues, conocemos que la pachamanca es de carne o de pollo o de algún otro, un ave, o en todo caso, de pollo, lógicamente los que han comido pachamanca de pollo, pero ahora presentan esta nueva opción, la pachamanca de pescado, la ocopa de quinoa, el arroz chaufa de quinoa, y, en fin, otras paridades de las comidas. Y otro tema también de los olivos, hay charlas, charlas y caminata por prevención de cáncer de mama. Son actividades que vienen desarrollando aquí en los distritos de Lima Norte, con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Sugerencia Municipal de Prevención y Promoción de Salud ofrecerá charlas preventivas a quienes asistan a las jornadas de actividad física este domingo 20 de octubre. La invitación está dada, en todo caso, a las personas que desean recibir charlas y caminata por prevención del cáncer de mama. Y estas charlas se van a desarrollar a partir de las 10 de la mañana, cada uno en ocho módulos municipales instalados a lo largo del recorrido que comprende las avenidas Betancur A y B del Distrito de los Olivos. Bien, la invitación ya está dada para este domingo 20 de octubre, a partir de las 10 de la mañana. Y bien, nosotros tenemos otra información, sí, tenemos una información que también hay que saludar y felicitar a la Fiscalía Anticorrupción Lima Norte, que viene desarrollando encuentros. Esta vez se ha desarrollado en la sede institucional la primera reunión técnica de gestión en la que participaron todo el equipo de fiscales, peritos y esta sede fiscal, en cuyo marco se ha tratado temas relacionados al trabajo corporativo, señala la nota, y también a que se debe primar entre los fiscales y peritos para optimizar la labor fiscal. El objetivo de esta charla y esta reunión es la implementación de medidas aplicando las estrategias de coordinación y evaluación conjunto respecto al trabajo y el apoyo a la labor de la Fiscalía. Bien, hay que solamente saludar, saludar el trabajo que vienen realizando, en todo caso, la fiscal, la doctora Ruiz Hurtado, quien dio las conclusiones y las recomendaciones pertinentes para fortalecer la labor del fiscal, señalando que será materia de las siguientes jornadas del trabajo y el equipo para evaluar los logros de las medidas adoptadas. Y bien, amigos, en breve vamos a retomar la comunicación con nuestro colega Luis Jumbo, porque queremos conocer, en todo caso, cuáles han sido las conclusiones de esta Asamblea Popular en el Distrito de Comas. Y no se olviden, somos la primera plataforma informativa en Lima Norte, veraz y objetiva. Tenemos enlaces en directo con los principales directores de los medios de comunicación y siendo también una fuente fija de información y noticias. En breve, vamos a retomar el enlace con Luis Jumbo para que nos amplíe en qué ha concluido esta Asamblea Vecinal. Una pausa y continuamos. En la Mira Lima Norte llega gracias a... Yannet Barbosa te invita a su restaurante Lima 31. Disfrutarás en familia con las más deliciosas carnes, parrillas y comida peruana, acompañado de los mejores tragos y bebidas a la carta. Ubícanos en Avenida Universitaria, frente al Palacio de la Juventud. Para cualquier reservación, llámanos al 535 75 16 o escríbenos al correo electrónico reservas arroba lima31.com Visítanos y no te olvides de pedir tu Yannet Car. Restaurante Lima 31, el lugar ideal para comer en familia. Y ahora también con almuerzo karaoke. Javibi Salón y Spa, para damas, caballeros y niños. Vive una nueva experiencia con nosotros. Descubre tu belleza, ya que contamos con la asesoría de Nacho del Águila, estilista internacional de Gisela Barcarce. Te esperamos en la esquina Girón Las Guayabas con Girón Simón Bolívar entre las cuadras 8 y 9 de la Avenida Angélica Gamarra. Llámanos al 533 0487 o al 980 7383 26. Javibi Salón y Spa, el salón de las estrellas. Por la apertura de nuestros nuevos locales ubicados en Avenida Angélica Gamarra, te diseñamos todo tipo de muebles de melamina. Además, vamos a domicilio sin ningún costo. Mega Muebles Unión RM, porque tú lo imaginas y nosotros lo creamos. Llámanos al 531 43 38 o al 9889 78 745.